La taza de baño da vueltas La taza de baño da vueltas La taza de baño da vueltas Me la han venido dos veces la taza de baño no da vueltas Vete abuele La taza de baño da vueltas La taza de baño da vueltas La taza de baño no da vueltas ¡No da vuestra! ¡Oh, no! ¡Me volví a cagar en la lavadora!